Aunque yo sea guajiro natural Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarron Soy un guajiro normal y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Vengo del ayunte wey, que tira del carretón Vengo del ayunte wey, que, que tira del carretón Traigo el olor a carbón y el aroma del papel Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Puedo montar un avión, si me tengo que montar Puedo montar un avión y que, si me tengo que montar Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Me gusta como canta el sol, sale en el monte No te equivoques Un guajiro natural, natural especial de allá del monte Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Y no te equivoques O te equivoques Como canta el mar ¡Gracias!